¿Sabías que lo que comemos influye en nuestro estado de ánimo? Epidemiológicamente se ha demostrado que quien tiene obesidad presenta un mayor riesgo de tener un episodio depresivo. Una dieta alta en azúcares y grasas incrementa sin duda los niveles de ansiedad y de estrés. Esto es debido a que la grasa libera unas endotoxinas que llegan al cerebro y disminuyen el triptófano, haciendo que nuestra serotonina disminuya. Por tanto, nuestra función psicológica se ve alterada. Los alimentos que ayudan a combatir la depresión son todos los que contienen estas vitaminas. Vitaminas C, como los cítricos, la cebolla, Vitamina B9, como espinacas, pimientos, manzanas. Vitamina B12, en el hígado, lácteos, atún. Todos los que contienen aminoácidos y proteínas, como el pollo, la banana, el atún. Minerales, como el ajo, la cebolla, los frutos secos. Hidratos de carbono complejos, como pastas, arroz, cereales. Omega 3, presente en el pescado. Capsaicina, por ejemplo, presente en el jengibre y que nos ayuda a formar endorfinas. Por ello, para mejorar tu salud mental, desde Metropol Salud te recomendamos Disminuye las grasas y azúcares en tu dieta. Aumenta el consumo de frutas y verduras. Añade alimentos fermentados para mejorar la microbiota. Si quieres más información sobre el tema, no dudes en ponerte en contacto con los profesionales de Metropol Salud.